El NH Madrid Arguelles está situado en el barrio de Chamberí de Madrid y a 100 metros del centro de la zona universitaria y el Teatro Canal. Ofrece televisión vía satélite y aparcamiento. Las habitaciones del NH Arguelles disponen de aire acondicionado, minibar y baño privado con secador de pelo. Hay conexión wifi gratuita en todas las instalaciones. El NH Madrid Arguelles se halla a 10 minutos a pie de la calle Princesa y sus numerosos restaurantes. Además, el hotel está bien comunicado con la autopista A6. El hotel se encuentra cerca a pie de las estaciones de Metro Canal e Islas Filipinas, que llevan al centro de la ciudad en 15 minutos. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com